No estamos para tiempo de receso y vamos a solicitar, como lo hicimos hace unos meses atrás, que se convoquen sesiones extraordinarias, todas las que sean necesarias. Piliare agregó se debe continuar la ruta en la que cree el pueblo, la cual coloca como prioridad el cese de funciones de quien hoy usurpa al Poder Ejecutivo. Sin distracciones de ningún tipo, la ruta comprada por el país, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En ese estricto orden, eso significa que privilegie el cese de la usurpación. ¿Elecciones? Sí, por supuesto que la fracción 16 de julio quiere elecciones, pero las quiere hasta tanto no se cumplan los primeros dos pasos. Apegado a la Constitución y a la petición de la ciudadanía, el diputado aseguró velará por un cambio significativo en el país. Reportores de Caracas para EBTV, Aymara Alonso. Es el instrumento jurídico.